Estamos en vivo, estamos en vivo, señor Kenji, para Latina. ¿Qué pasa con las votaciones? ¿Ha habido máquinas del voto electrónico que no han funcionado? ¿Gente ha querido votar y le han dicho que ya había votado? ¿Ha habido alguna confusión en el tema de las votaciones? ¿Cómo ha tomado esto? Dice que ha habido problemas con algunos personeros también. Bueno, yo considero que aquí el principal problema que ha habido ha sido el atentado cobarde, artero, del día de ayer, donde han sido asesinados un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas y dos civiles que estaban llevando material electoral. Ese va a ser el principal problema que va a tener que enfrentar un eventual gobierno de Keiko. Y quiero aprovechar y mandar mis condolencias y muchísima fuerza a todos los familiares de las víctimas del día de ayer. Señor Kenji, usted es probablemente el congresista más votado de esta elección, con casi 180 y casi 190 mil votos. ¿Cómo ve usted el respaldo de la gente? Bueno, obviamente eso implica mucha responsabilidad. Y como siempre lo he dicho desde mi campaña del 2011, voy a seguir privilegiando la función de representación, seguir haciendo gestión, porque yo considero que la representación, la función de representación va a servir para acercar al Congreso al pueblo. Congreso que actualmente está totalmente divorciado de la población y es por eso que tiene una aprobación de un solo dígito. La perspectiva suya para un contendiente en la segunda vuelta, ¿cuál cree que sería lo mejor, PPK o Verónica? Personalmente, a título personal, Verónica Mendoza. ¿Por qué? Porque eso va a servir para confrontar con ideas y propuestas dos modelos económicos que son totalmente diferentes. El modelo económico que defendemos nosotros y que ha permitido el despegue y el crecimiento económico del país y la reducción de la pobreza contra el modelo económico, estatista, velasquista, chavista, que ya sabemos a qué llevó al país, a la que venga y a la rueda. ¿Hay quienes consideran que quisiera usar a Verónica porque PPK podría ser la única persona que podría ganar a Keiko en una segunda vuelta? A nosotros no nos preocupa con quién vamos, sino con qué vamos. Y en ese sentido, nosotros vamos como la única opción que tiene la experiencia exitosa en haber traído la seguridad, a todo el país. ¿Va a haber un cambio de estrategia para la segunda vuelta? Bueno, obviamente, una segunda vuelta es otra historia. Van a haber, me imagino, reacomodos, pero vamos a seguir trabajando con serenidad y sobre todo con mucha humildad. Y conociendo a Keiko, me imagino que ya debe estar pensando en que todos salgamos a trabajar el día de mañana. Muchas gracias.